Y vamos a ello. María Paredes, buenos días. Hola María. Buenos días, Carlas. Hoy vamos a hablar de la situación actual de la enfermería, un sector, como sabemos, muy necesario y que nos ha demostrado estar al pie del cañón en los peores momentos. Sin embargo, y desde antes del comienzo de la pandemia, viene soportando una carga laboral bajo unas condiciones que les están llevando al límite. Después de la pandemia, hemos pasado de ser héroes a no ser nada. Nos habla una enfermera del Hospital Gregorio Marañón. Nuestras condiciones laborales siguen siendo pésimas. En la Comunidad de Madrid trabajamos más horas y nuestros sueldos son más bajos. Prometen mejores condiciones de contrato, pero cuando te dan un interino y vas a firmarlo, es mentira. Te hacen un preinterino que básicamente es un contrato eventual en el que te finiquitan todo y no tienes derecho ni a elegir ni a disfrutar de tus vacaciones. Dicen sentirse agotados e incluso un 28% de los enfermeros y enfermeras asegura que no volvería a repetir esta profesión. Estamos cansados y desmotivados, tocados a nivel psicológico por la pandemia y encima valorando el dejar una profesión que es vocacional, porque claro, con la vocación ni se vive ni se come. Según la Organización Mundial de la Salud, España se encuentra en la posición número 61 del ranking mundial con un ratio de 6 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Si nos centramos en el entorno europeo, estaría casi de los últimos, superando solamente a los países de Europa del Este. Desde el Consejo General de Enfermería, su portavoz Diego Ayuso advierte de la importancia y cuidado de la salud mental ante la sobrecarga de trabajo a la que son sometidos. Una patología mental ya sin duda importante, como es la depresión, lo tienen el 33% de las enfermeras y enfermeros españoles. De todo esto hablaremos hoy, pero antes queremos preguntarles, ¿pertenecen ustedes a este sector? ¿Sienten que hay precariedad? ¿Cómo les afecta como pacientes? ¿Por qué no se le da una solución ya? Participa en la tertulia. Llama a los teléfonos 900 630 630 y 900 137 137. Escribe tu comentario en nuestras redes sociales o envía un correo a noesundiacualquiera.rtve.es Bueno, y para hablar de todo esto, hoy nos acompaña Rita Mendoza, enfermera y presidenta del Consejo Oficial del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. Rita, buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, empezamos esta conversación con usted porque esta semana se celebraba el Día Internacional de la Enfermería y con ese motivo se ha realizado un informe de la situación de la enfermería en Canarias con el apoyo del Consejo Canario de Colegios Oficiales de Enfermería. Y de ese informe se desprende que en Canarias está la plantilla de enfermería más escasa, más joven y más precaria de España. Rita. Pues sí, desafortunadamente estos son nuestros datos actualmente y son datos muy fiables en tanto en cuanto la potencia estadística del estudio que se ha realizado es muy alta, puesto que se ha abordado el 10% de la organización desde el punto de vista de los profesionales que ejercen ahora mismo en Canarias y los datos son realmente preocupantes en tanto en cuanto pues hay prácticamente un 15% de interinos que es personal eventual, realmente no es un personal que tenga una estabilidad, pero es que tenemos hasta casi un 40% de personal que puede ser que hoy esté trabajando en un sitio, mañana esté trabajando en otro sitio, que tenga contrato por horas, por guardias, por días. Y esto es realmente terrible porque se produce una rotación insensata que puede tener un impacto directo en la seguridad y la calidad de los pacientes que atendemos. Claro, claro, claro. Con este informe entiendo que pretenden que las autoridades sanitarias actúen, que hagan algo, ¿no? Porque claro, como dice usted, esta situación puede entenderse como una amenaza al sistema de salud de Canarias, pero afecta a la atención de los pacientes, ¿no? Que es, al fin y al cabo, el último eslabón de la cadena. Claro, este informe realmente lo que hace es poner encima de la mesa cuál es nuestra realidad. Por un lado, entendemos que, vistos los datos, somos una profesión sana porque somos jóvenes, porque estamos muy bien formadas y porque damos una respuesta al sistema sanitario en la medida de lo que necesita la población, pero paralelamente, si el sistema nos sigue maltratando, que es lo que está ocurriendo, no dándonos una estabilidad, no ofreciéndonos un sistema de acogida a las diferentes unidades y servicios, un sistema de mentoría para el desarrollo dentro del servicio sanitario, pues esto impacta en la población. Entonces, llevamos una semana contándoselo a las autoridades y contándoselo también a la población y a la espera de sacar el informe definitivo y de darle los cursos adecuados dentro de las distintas herramientas que tenemos para ponerlo en conocimiento de quien procede. Bueno, saludamos también a nuestra segunda invitada, María José García, enfermera y portavoz del Sindicato de Enfermería SACSE. María José, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, la Ley de Seguridad del Paciente llegó al Congreso en 2019 en forma de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas. Fue admitida como un compromiso de las autoridades sanitarias para fortalecer el sistema de salud, pero a día de hoy sigue bloqueada. Y claro, mientras tanto, enfermeros, enfermeras, atienden cada vez a un número mayor de pacientes. ¿Qué está pasando, María José? Pues está pasando y es un poco lo que se mencionaba al principio con las declaraciones de la compañera del Gregorio Marañón, que se está abusando de ese principio de vocacionalidad y sobre todo de la profesionalidad de las enfermeras y enfermeros de este país. Se está haciendo valer que nosotras no vamos a dejar a nuestros pacientes sin atender, que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para poder atender a la gente en las mejores condiciones y la Administración está abusando de ello y está creando, pues eso, los datos que dabais. Estamos en el puesto 26 de 28 de la Unión Europea, estamos con unas plantillas exhaustas, agotadas, con un nivel de estrés. Las enfermeras nos están diciendo, o sea, nosotros hicimos, desde el Sindicato de Enfermería, hicimos un estudio de estrés el año pasado y las enfermeras, nueve de cada diez, nos decían que estaban estresadas. O sea, es una situación que está llegando a unos límites, desde luego, inafectables y que van a generar consecuencias de salud graves para las enfermeras y enfermeros, que, por supuesto, si las enfermeras y enfermeros enfermamos, los pacientes serán los que van a sufrir las consecuencias de esa situación. La precariedad es, desde luego, inaceptable, inasumible en estos momentos. Las enfermeras no saben, en sus contratos no hay ninguna seguridad, ninguna estabilidad, y al final terminan por optar por irse a otros países, que es lo que estamos generando, y estamos perdiendo nuestros valores, estamos perdiendo nuestras enfermeras, para que se vayan a otros sitios donde sí las aprecian, porque nuestras administraciones, desde luego, no trabajan para lograr la mejor atención a los pacientes, como sería esta ley de seguridad del paciente que estamos hablando, que sigue bloqueada en el Congreso y que lleva más de 50 prórrogas para la presentación del miedo. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, saludemos también a nuestro tercer invitado, desde los estudios de Radio Nacional en Lugo, Héctor Castañeira, es enfermero, divulgador sanitario, y colaborador de Gente Despierta, aquí en Radio Nacional, autor de libros como Nosotras, Enfermeras, u Orgullo Enfermero, también conocido como Enfermera Saturada. Héctor, buenos días. Hola, Carles, buenos días. ¿Cómo estás, Héctor? Primero, es un placer estar otra vez con vosotros y estar en colaborar con vosotros en el programa. Y, bueno, pues la verdad es que es totalmente de acuerdo. Bueno, se me cae el alma a los pies, escuchando todo lo que estoy escuchando. Sí, es que es así. O sea, realmente, Carles, es así. Lo que contaba María José, lo que contaba Rita, es así. Además, te puedo dar un dato y te puedo contar mi propio ejemplo, simplemente. Yo acabé enfermería hace 18 años, hace 18 años que soy enfermero, y a lo largo de todos estos años, de todo este tiempo, he firmado más de 500 contratos como enfermero. ¿500 contratos? Más, sí. Mi vida laboral son 30 folios, solo te digo eso. O sea, cada vez que alguien me... Cada vez que me mandan presentar la vida laboral, tengo que llevar 30 folios de vida laboral, 30 folios de precariedad laboral. Lo peor de todo, Héctor, entiendo que no eres una excepción, que esto es lo normal. Para nada. No soy ninguna ballena azul, como hablabais antes en el programa. Al final es un ejemplo más, es un enfermero más de este país. Y si vas a Canarias, si vas a Andalucía, si vienes a Galicia o si vas a Cataluña, te vas a encontrar enfermeros en mi misma situación exactamente igual. Qué barbaridad, qué barbaridad. Incluso contratos por horas, ¿no? Decíamos. Es así, contratos... He firmado desde contratos de un día, contratos de una semana, contratos por horas también, contratos de unas horas. O sea, y al final vas acumulando, vas acumulando, y te cuentan que al principio es la forma de empezar, ¿no? Te dicen, bueno, esto es al principio, estos son los primeros años, es la forma de ir metiendo la cabeza, que se suele decir. Pero es que cuando llevas 18 años intentando meter la cabeza, pues ya al final te cansas, te quemas, y te replanteas incluso el dejar la profesión. Voy a ir a eso, porque escuchábamos en el informe de María el testimonio de una enfermera del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, contando cosas que a todos os suenan, ¿verdad? Tal como decía ella, habéis pasado de ser los héroes de la pandemia, imprescindibles a incluso perder esas ganas, ¿no? Perder la vocación dadas las condiciones laborales, ¿no? Ganas incluso de dejar la profesión, Héctor. Sí, sí, es así totalmente. O sea, en la última encuesta que se hacía pública veías eso, que la mitad de los enfermeros se había planteado dejar su profesión. Y es que no hace falta ir a encuestas. O sea, lo ves en tu entorno laboral. Yo trabajo en el hospital y al final es que lo ves. O sea, ves que una gente, pues que unos están buscando otras cosas, que otros incluso lo han dejado ya y están estudiando otra carrera y que el que no lo ha dejado es porque realmente no ha encontrado otra cosa de momento, ¿no? O sea, al final, no solo es... La pandemia, digamos, que ha sido un poco la gota que ha rebosado el vaso, ¿no? Al final son muchos años en los que vas acumulando muchas cosas. Claro. Y no es la culpa única de la pandemia, sino que es la suma de muchos factores. Rita, ¿por qué no se facilita el desarrollo profesional de los enfermeros y las enfermeras? Pues entre otras muchas cosas porque existe un techo de cristal. Un techo de cristal que las enfermeras hemos roto desde el punto de vista académico, porque ya nosotras estamos adaptadas al marco español de cualificación para la educación superior, en los famosos meses. O sea que hoy por hoy tenemos enfermeras máster, doctoras, graduadas, claro que sí. Y tenemos una vía de desarrollo por la especialidad que tiene más que ver en la cercanía del entorno sanitario. Pero, sin embargo, el conjunto de leyes que regula la normativa, como la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, el estatuto marco y el estatuto básico, pues son leyes que están obsoletas y que no se adaptan a esta realidad. Y esto, por un lado, se transforma en que somos grupo A2, cuando en realidad tendríamos que ser grupo A1. Y, por otro lado, hay un techo de cristal. O sea, el académico nosotros lo hemos roto, pero la normativa no se ajusta y para nosotros es un lastre. Y luego hay un techo de cristal que no sé si los compañeros estarán de acuerdo conmigo, que es el asistencial, el puramente clínico, donde existen una serie de competencias que nosotros, sin duda, podríamos llegar a desarrollar en pro de la población, porque aquí estamos para cuidar y para hacerlo bien. Pero hay lobbies que ha supuesto una limitación para nuestro propio desarrollo. Y la ratio, algo que han comentado también los dos compañeros, es muy importante, porque cuando una enfermera tiene que atender a muchos pacientes, tiene que priorizar. Y entonces, todo aquello que podríamos hacer desde el punto de vista del análisis clínico, porque somos clínicas, de las necesidades del paciente, al final se limita a hacer acciones puramente técnicas, porque hay que atender lo básico para atender a la población. Yo creo que todo esto influye claramente en nuestro desarrollo. María José, ¿está de acuerdo? Estoy de acuerdo y además, sobre todo, nosotros desde SASE de luego estamos luchando muchísimo por la clasificación profesional, porque nos está limitando, nos está limitando muchísimo y nos está impidiendo acceder a puestos de gestión que en estos momentos pueden ser perfectamente por la formación y capacitación de las enfermeras ocupada por una enfermera. Y desde luego, las ratios influyen muchísimo, nuestro nivel competencial y asistencial, las capacidades de una enfermera están totalmente limitadas en estos momentos por unas ratios raquíticas anteriores a la pandemia, que eso hay que dejarlo también muy claro. Parece que es que faltan enfermeras ahora por la pandemia del COVID y no es cierto. Y nuestro estudio así lo ratificaba. La falta, la escasez crónica de enfermeras de este país viene de años anteriores a la pandemia. O sea, la invisibilidad de los cuidados enfermeros, de los cuidados de las enfermeras que proporcionan las enfermeras y los enfermeros a la población es uno de los lastres que vamos llevando. La gente no le da importancia a unos cuidados que son vitales para garantizar nuestra sistema sanitario. Bueno, en realidad la gente sí, los pacientes sí, pero hay alguien ahí entre medio que nos pone dificultades porque todos queremos que nos cuiden bien. Todos queremos que nos cuiden bien pero como que no se añade, o sea, no se tiene en cuenta esa profesionalidad que necesitan esos cuidados. Hay un factor de invisibilidad, de no apreciarlo en su justa medida que bueno, que en eso también tenemos que trabajar las propias enfermeras para lograr que la población sepa lo que podemos aportar a su salud y a su bienestar. Estamos acostumbrados a pensar en las enfermeras como esas personas, enfermeras, enfermeros, hablamos en femenino en la mayoría de los casos porque somos 86%, efectivamente. Pero estamos acostumbrados a situarnos en centros de salud, en hospitales y en pocos sitios más, tal vez en los centros sociosanitarios. Pero es que una enfermera aportando verdaderamente lo que está capacitada a la salud de la población tiene muchos más entornos de trabajo. La enfermera escolar que reivindicamos de cesarse, la enfermera en los centros deportivos, las enfermeras en los centros de trabajo, la prevención que es fundamental, la promoción de la salud. O sea, tenemos un amplio abanico que no estamos pudiendo desarrollar porque no tenemos puestos de trabajo en esos ámbitos y porque desde luego con la escasez de enfermeras que tenemos en este país es imposible. Héctor, ¿te sientes invisible a veces? Como comenta María José. Demasiadas veces. Demasiadas veces. Claro, al final es que tú cuando llegas al hospital y lejos de todo lo que estamos reivindicando aquí o lo que intentamos conseguir y lo que intentamos avanzar, al final, en este momento, por ejemplo, hoy tengo turno de tarde, pero es que en este momento hay compañeras y compañeros en todo el país haciendo de apagafuegos realmente en la sanidad. Cuéntame cómo va a ser tu día hoy, Héctor. Pues mira, cuando... ¿Y con cuántos compañeros? ¿A cuánta gente vas a atender? Cuéntame un poco el contexto de todo esto. Pues mira, en el turno de tarde, por ejemplo, entras a las 3 de la tarde y terminas a las 10 de la noche. Por menos aquí son turnos de 7 horas, de 3 a 10. En otras comunidades son turnos de 12 horas. Eso depende un poco de la organización. Entras a las 3 y sales a las 10. Cuando llegas a las 3, el turno de mañana, durante esos 10, 15 minutos te cuenta un poco lo que nosotros le llamamos contar el relevo, dar el parte. Al final te cuenta un poco cómo está la situación de la planta, los pacientes que han ingresado, los que se han marchado y en qué situación están esos que están ingresados y un poco lo que queda pendiente. Y es que en ese momento lo lógico y lo normal sería que tuvieses un ratito para revisar las historias de los pacientes que tienes ingresados, ver qué alergias tienen, ver en qué situación están, pero es que la realidad es que no tienes tiempo a eso. Tienes que levantarte ya de la mesa donde te han contado el relevo y tienes que salir corriendo con el carro de medicación a apagar fuegos, como digo, el que te llama que tiene dolor, el otro que le tienes que poner un antibiótico, el otro que tiene el apósito todo ya manchado porque le está sangrando esa cura que tiene y el otro que está vomitando que tiene fiebre. Realmente no tienes tiempo a pararte y ver el historial de todos los pacientes y verlo con calma y poderles dar esa seguridad cuando lo estás atendiendo. Y luego durante toda la tarde, más o menos tenemos unos 30-32 pacientes y estamos dos enfermeros. Entonces es una planta de hospitalización. ¿30-32 para dos? Para dos, sí, es así. En el turno de tarde estamos dos, pero en el turno de mañana están tres, pero en el turno de tarde y en el turno de noche estamos dos, eso, 30 pacientes y ingresados, enfermos, ingresados en un hospital, pues es uno con drenajes, otro con fiebre, muchas veces múltiples patologías, pacientes dependientes, pacientes de cardiología, pacientes de neurología, de trauma, un poco de todo y estamos dos enfermeros para atenderlos a todos. Como comprenderás, pues al final no puedes, entras en la habitación, le pones el calmante y te marchas corriendo porque es que no tienes tiempo a quedarte allí cinco minutos, dedicar al paciente cinco minutos, oiga, ¿qué tal está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? Y muchas veces escucharlo, oye, que a lo mejor al paciente le preocupa esa operación que le van a hacer el lunes o le preocupa que no sabe si su familiar podrá ir a verlo o no, le preocupa el resultado de la prueba que le han dado, que la han hecho esta mañana y no tienes tiempo a pararte a hacer eso. Por eso digo que al final te consideras un apagafuegos porque vas aquí y allá, pues eso, poniendo parches en un sistema que hace aguas. Rita, todo esto que está comentando Héctor no le es nada extraño. No, claro que no. En mi caso trabajo en un centro de salud, pero en un consultorio local, soy una enfermera rural donde estoy sola para una población de 1.800 usuarios. La mayor parte de ellos son personas mayores, muchos en situación de dependencia y bueno, aunque esto es Canarias, nosotros lo que tenemos son barrancos. Entonces, para llegar a donde está mi población, pues en el coche invierto bastante y me desplazo. y soy una enfermera para hacerlo absolutamente todo. Entonces, esto que él está contando del ámbito hospitalario, que además lo conozco y aquí es igual, en mi caso yo lo vivo en el ámbito más rural de la enfermería que sinceramente la disfruto, es la parte que a mí me aporta energía para seguir adelante en mis pacientes, pero es realmente... Pero mucho desgaste. Claro, claro, uno termina agotado para después seguir adelante con la vida y con el resto de responsabilidades. Y una de las cuestiones que me molesta mucho es que el designar cuántas enfermeras tienen que existir en una planta de hospitalización, en un consultorio local o donde fuera, no se basa en la necesidad de cuidados, sino si venimos en un histórico de que en el hospital hay cuatro de mañana, tres de tarde y dos de noche, pues aunque la población claramente está cambiando y por tanto está cambiando la necesidad de los cuidados porque claramente la población española está envejeciendo, el nivel de cronicidad aumenta y el nivel de dependencia aumenta, nuestros hospitales, nuestros centros sanitarios y sociosanitarios se siguen pensando con un pensamiento de gestión del siglo pasado, entre otras muchas cosas porque las enfermeras no ocupamos puestos de gestión y entonces la proyección del sistema no se basa en los cuidados cuando en realidad esta sociedad hacia lo que va es a la sociedad de los cuidados y aquí justamente en las que tenemos cosas que decir, somos las enfermeras y sinceramente no nos consultan no hay una enfermera responsable de cuidados en el ministerio en las comunidades autónomas en alguna muy escasamente y como mucho mucho llegamos a la mesogestión a través de las direcciones de enfermería yo creo que los compañeros vivirán en sus entornos esta misma realidad que vivimos en este caso aquí en Canarias María José pues estando totalmente de acuerdo con Rita en esa planificación necesaria en función de los cuidados de los pacientes si como eso termina siendo muchas veces para determinados gestores un concepto bastante tedio si hablamos de cifras me estaba llamando mucho la atención porque además hasta se pueden considerar medio afortunados la situación de Héctor porque dice que tiene 15 pacientes en planta estamos en España tenemos unidades en las que tenemos entre 20 y 25 pacientes por cada enfermera y lo que hay que recordarle a la población es que las recomendaciones existentes hablando de cifras no hablamos ya de necesidad de cuidados pero simplemente hablando de cifras las recomendaciones existentes es de que cada enfermera no atienda a más de 8 pacientes en su turno de trabajo porque cada paciente que añadimos más a esa enfermera supone aumentar un 7% el riesgo de efectos adversos para ese paciente de complicaciones de días de ingresos hospitalarios o sea si no podemos si aumentar o sea trabajar con 8 se establece como una cifra más o menos en la que la enfermera puede desarrollar sus capacidades siempre que el paciente no sea muy complicado imagínese lo que aumenta ese riesgo cuando se están atendiendo a 15 pacientes es una barbaridad Héctor si Carlos solo apuntar un par de cosas y es que es lo que comentaba Rita al final se coloca se da un número de enfermeras en función del número de pacientes da exactamente igual que esos pacientes sean dependientes sean independientes tengan una carga de cuidados altísima porque estamos hablando muchas veces de pacientes dependientes que tienen a lo mejor en los que entras en la habitación a hacerle las curas y estás dentro una hora y media o dos horas haciéndole las curas a ese paciente y sin embargo hay otros pacientes que no requieren tanto tiempo eso no se tiene en cuenta simplemente se tiene en cuenta que es cumplir tienes 30 pacientes bueno pues dos enfermeras tienes 10 pacientes con uno te llega de sobra con una enfermera y dices tú a ver pero es que valora la cantidad de tiempo que me lleva cada paciente bueno pues eso no se valora realmente el problema que veo yo personalmente es que aunque creo que podamos aunque pudiésemos acceder a esos puestos de gestión o de dirección muchas veces esos cargos están supeditados por el partido político X de turno que te haya colocado ahí o que haya colocado ahí a determinado no hablo de enfermera o médico o quien sea y dependes un poco por lo que yo por lo que puedo ver al final dependes de quedar bien con el partido para que te siga manteniendo en ese cargo más que de hacer tu trabajo bien entonces no hablo de enfermeras en concreto hablo de los cargos que ves cada día en el hospital que ves que como lo ha colocado este partido y quiere mantenerse ahí bueno pues tiene dos opciones o hacer lo que le mande el partido para ahorrar dinero o hacer lo que debería hacer que al final no es gastar dinero es invertir dinero en la salud y en el cuidado de los ciudadanos pero si el partido no le da pues no voy a exigir para que no me echen de aquí y me mantengan en este cargo que es un puesto de confianza como le llaman y aquí quiero seguir es una vergüenza pero vamos que si estás hablando de otro sector no sé cualquier otro pero estamos hablando de la salud y es una cosa muy distinta sí y de hecho los pacientes lo ven y los pacientes lo notan al final tú vas a tu centro de salud o vas al hospital o vas a la consulta y ves que cada día hay una enfermera diferente porque la enfermera que es tu enfermera de referencia está de baja y cada día mandan a una enfermera diferente a sustituirla si es que mandan a alguien y no te van repartiendo por las otras enfermeras que hay en el centro de salud y cada día te toca una consulta diferente entonces al final tienes que contarle toda tu historia a la enfermera nueva cada día y aparte que por ejemplo vas a hacer lo que te digo una cosa tan sencilla como una cura y no sabes cómo está siendo la evolución de esa cura por mucho que tu compañera lo haya descrito en el historial médico porque esa cura es la primera vez en tu vida que la ves y no estás viendo esa evolución si es positiva o negativa bueno charlamos con los oyentes participa en la tertulia llama a los teléfonos 900 630 630 y 900 137 137 escribe tu comentario en nuestras redes sociales o envía un correo a noesundiacualquiera arroba rtv.es las 10 52 9 y 52 en canarias muchos mensajes nos están llegando en redes sociales correos electrónicos mucho apoyo a los profesionales de la enfermería así que bueno desde aquí también desde nuestro programa empezamos en Tenerife Leticia buenos días sí buenos días adelante Leticia mire usted yo es solamente para decirle que digo aquí en estas islas es una precariedad brutal el tema de de los contratos en la enfermería yo ya llevo más de 25 años en esta profesión más de 17 en un quirófano y me hago todos los días más de 200 kilómetros porque el hospital trabajo en una privada lo cual estoy le digo honestamente estoy a gusto pero tengo un hospital público a menos de 10 minutos de coche y no puedo entrar ahí porque tienen un sistema de contratación que es absurdo es absurdo fíjese yo llevo más de 17 años en quirófano ahí tienen el quirófano no se puede entrar porque para entrarte es un contrato de 28 días tenés que entrar primero a plantas y después si te necesitan te rescatan el que se anotó es por orden de anotación después todo lo que sea todo lo que sea contratación a través de de oposición y mérito lleva años y años y años es tan absurdo tan absurdo que teniendo gente que sepa trabajar este tengan esa precariedad que evidentemente lo que te echan es a la privada porque no o sea yo con 50 y pico de años no voy a estar con contratos de 28 días esa precariedad que hay es brutal es brutal es una cosa que es y aparte no teniendo gente que eso es lo más triste no teniendo gente ni gente capacitada que eso también es bastante más triste todavía Rita justamente desde las palmas de Gran Canaria un ejemplo de lo que comentábamos al principio de lo que está sucediendo en las islas y una cosa que Mariluz está claramente poniendo encima de la mesa y que revela el estudio que hemos presentado es que en la empresa privada en el sector privado la estabilidad laboral es mayor y la satisfacción de los profesionales que trabajan en Canarias ahora mismo también es mayor en la empresa privada algo que va completamente en contra de lo que se dice de que bueno que la privada si me está escuchando que lo sepa pero usted ve lo que son las contrataciones o sea es absurdo entonces digo es que yo realmente yo donde estoy estoy bien solamente es un tema de transporte y obviamente hoy por hoy de gasolina y un montón de cosas pero es absurdo que una persona que esté formada le contraten a una porque se anotó un mes antes o porque tengo un curso de lavado de manos cuando llevo más y luego no hemos hablado de si están bien mal o regular retribuidos que eso ya es otro asunto aparte ¿verdad? o sea es mal la respuesta es mal en fin Leticia muchas gracias por la llamada gracias buenos días en Madrid María buenos días hola buenos días adelante María bueno yo soy enfermera retirada en estos momentos bueno retirada en el 19 y siempre trabajando en hospital y siempre en intervencionismo he estado escuchando a estos compañeros a Rita María José a Héctor estoy totalmente de acuerdo con ellos entonces no voy a volver a repetir todo lo que nos pasa a nivel de especialidades a nivel de contrataciones a nivel de toda esta gestión que ya sabemos que ha sido nefasta sigue siendo nefasta y ni tan siquiera se respeta nuestra cualificación lo que yo estoy reivindicando es que efectivamente en estos momentos la sanidad está mal la sanidad la primaria está mal está mal por esa falta de personal que llegan acarreando desde hace mucho tiempo porque han sido la primera la primera muralla en frente del COVID de lucha contra el COVID puesto que los pacientes en el momento que tienen algo van inmediatamente al centro de salud y les ha pillado a todos pues como nos ha pillado al resto de los españoles ahora lo que yo digo es que ¿por qué nuestros nuestros clientes por qué cuando llegan a los centros de salud cuando ven que no se les responde a las llamadas telefónicas cuando ven que no tienen el nivel de asistencia que deberían de tener aparte de ese enfado y de esa crítica hacia lo personal que está allí que es muy fuerte muy fuerte y que ejerce con mucha presión y además en muchos momentos incluso agresivo y además luego lo manifiestan en la calle porque esas personas no se manifiestan para exigir a los políticos se pueden unir a las manifestaciones de enfermería ¿por qué no se manifiestan para exigir tener la sanidad que se merecen los profesionales que se merecen y que les atiendan? Esas manifestaciones que no solo deberían estar integradas por profesionales sino también por pacientes que somos todos y que somos todos los ciudadanos por el público por todos los ciudadanos a exigir los nuestros bueno es que al final todos somos pacientes en algún momento no no todos somos usuarios todos pagamos los impuestos y todos tenemos derecho que nuestros impuestos vayan a unos cuidados dignos y a una atención digna María muchas gracias que tengamos más llamadas gracias y buenos días muchas gracias hasta otra adiós en Aranjuez Begoña buenos días buenos días adelante mire soy madre de una enfermera que está trabajando en una residencia pública y le puedo contar que ella en turno de noche para 400 residentes son tres enfermeras madre mía es una vergüenza es una vergüenza luego pretenden que estos residentes estén bien atendidos es que es totalmente es que no se puede imposible imposible entonces claro al final están estresadas están agobiadas porque se siente que no pueden atender bien a sus residentes lógico entonces claro es una vergüenza y que luego después la señora Ayuso diga que la sanidad aquí en la comunidad de Madrid está bien es vergonzoso vamos absolutamente vergonzoso pero es que desde las residencias privadas hablando también de los sueldos que se les pagan a la enfermería que también es otra vergüenza le han llegado a ofrecer en turno de noche para 200 residentes mil euros de sueldo mil euros o sea dígame usted si eso no es vergonzoso es muy vergonzoso Begoña muchas gracias gracias por la llamada porque estoy ya solo un minuto muchas gracias 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 y buenos días hasta otra también en Madrid Isabel no hay más tiempo perdón Isabel y otras llamadas que no pueden entrar en cualquier caso hemos reivindicado al sector de la enfermería los enfermeros a las enfermeras Rita Mendoza presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Canarias muchísimas gracias muchas gracias a ustedes cuenten con las enfermeras muchas gracias Rita Héctor Castiñeira enfermero divulgador sanitario desde Radio Nacional en Lugo gracias por estar con nosotros un placer Carles hasta la próxima Héctor muchas gracias y María José García enfermera y portavoz del sindicato de enfermerías H gracias también María José muchísimas gracias y muchas gracias sobre todo por darnos voz y que la población sepa que estamos ahí y que nos ayude nos hace falta mucha ayuda no será la última vez un beso gracias boletín y volvemos nos vemos y que nos ayude